Hola, ¿qué tal? Soy Marco Pérez, coordinador en México de la Red del Pacto Mundial de Naciones Unidas. En el marco del Día de las Madres, queremos extender una felicitación y sobre todo un reconocimiento a todas las mujeres que pueden tener estos dos cargos tan importantes en su vida. Uno, el ser mamá, y otro, tener un rol específico, operativo y productivo en la vida laboral. Ahora en el marco de la nueva Agenda de Desarrollo 2030, que se presentan 17 objetivos mundiales para luchar contra la pobreza, contra cualquier tipo de desigualdad y mejorar al planeta, en donde cualquier persona del mundo, desde cualquier sector, desde cualquier trinchera, desde lo más local, podemos tener una penetración global, el papel de la mujer y sobre todo la igualdad de oportunidades para ellas es un elemento fundamental. Hoy, en este Día de las Madres, queremos reconocer el esfuerzo que hacen. Cada día está menos peleado el que puedan tener una vida y una carrera profesional con su vida personal. Reconocemos a aquellas empresas que dan esas facilidades para que las mujeres puedan ejercer estos dos ámbitos tan importantes para su vida. Y también invitamos a aquellas otras que apenas están empezando a dar estos primeros pasos para que encuentren y sobre todo identifiquen lo productivo, lo rentable y lo capitalizable que es tener a las mujeres en estos puestos. Extendemos las diferentes herramientas que como red del Pacto Mundial tenemos, como puede ser la futura publicación que vamos a hacer con ONU Mujeres sobre los principios de empoderamiento a la mujer, o como puede ser también el mismo análisis del SDG Compass, como cualquier empresa puede alinearse a través de los objetivos globales. Por último, invitamos también a que consulten nuestras redes sociales en nuestra página de internet www.pactomundial.org.mx. Ahí podrán encontrar el calendario de las diferentes actividades que tenemos. Hace poco realizamos un foro de diálogo sobre el papel de la mujer en la empresa, en la cual comparamos datos, estadística fría, e identificamos lo rentable y las oportunidades que puede representar para una empresa el tener una paridad de género en su fuerza laboral. Y también que nos sigan via Twitter, ¿no? Ad, Pacto Mundial Mex, y que nos compartan sobre todo este 10 de mayo, qué están haciendo o cómo mamá puedes tener esta vida laboral tan profesional. Hay otras iniciativas que Naciones Unidas ofrece, una de ellas es HeForShe, en donde nosotros los hombres firmamos un compromiso público con nuestros diferentes grupos para asegurar que las mujeres en nuestra vida son y tienen las mismas oportunidades. Muchísimas felicidades a las mamás, les hacemos un fuerte abrazo y saben que aquí la Red en México del Pacto Mundial se siente muy orgullosa y muy contenta del ejemplo y de la formación que están dando para los futuros líderes.